Nos encontramos en esta mañana en la Secretaría de Seguridad con el señor Marcelo Virne, que, bueno, obviamente queremos hablar sobre la seguridad de nuestra ciudad, que siempre es algo que preocupa, que interesa, sobre todo. Bueno, Marcelo, quisiera que nos cuente, en principio, cómo se está trabajando actualmente. Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, lo que estamos haciendo e insistiendo, más que nada, es la tarea de prevención del delito, que yo sostengo que es la base de la seguridad en la ciudad, con los recursos que tenemos a nuestro alcance, con los recursos que nos brinda la provincia a través de la policía. Y si bien es desproporcionar la cantidad de habitantes con la cantidad de policías y demás que tenemos, tratamos de hacer una buena prevención para que el delito no crezca y no surjan tampoco aquellas modalidades que en su momento existieron y que en el día de hoy están, podemos decir, controladas. Entonces, estamos en ese sentido. Marcelo, con respecto a los jóvenes que caminan en las calles de nuestra ciudad, que sabemos que esto se implementó hace un tiempo ya, bueno, ¿qué resultado a esta altura ustedes ven que dio esta implementación nueva de ellos que están, de alguna forma, caminando nuestra ciudad y seguramente tendrán algún parte o algo que ellos traen de la calle? Bueno, para nosotros es altamente satisfactorio el resultado. Hemos encontrado la respuesta del comerciante, más que nada, con satisfacción en el sentido de que se sienten protegidos, pero desde el punto de vista de la presencia, ante la necesidad de contar con ellos por algún movimiento extraño, alguna persona extraña que puede estar melodeando por el negocio. La tarea nosotros la estamos haciendo de forma conjunta con la dirección de tránsito y la dirección de monitoreo, porque precisamente se trata de eso. Bueno, no voy a obviar que hay gente que todavía, a pesar de los tiempos que corren y de los tiempos modernos que vivimos, todavía hay gente que cuestiona el accionar de ellos, pregunta por qué los paran, por qué los identifican. Yo digo, ¿por qué crees vos que te van a parar? ¿Por qué crees que...? Es por su propia seguridad. Mira, yo tengo diariamente una planicia de identificación, tenemos gente que va de su domicilio al trabajo, tenemos gente que va del trabajo a su domicilio, tenemos gente que está dando vuelta con su pareja, con su novia, con lo que sea, tenemos gente que viene de afuera a alojarse en algún hotel, tenemos un movimiento infinito. Lo que sí digo es, a ver, ¿están identificando cuál es el problema? Y estoy hablando de gente de esta ciudad. O sea, básicamente pareciera mentira, pero los que más contentos deberían estar por el trabajo que se hace, son los que más cuestionan, aunque parezca mentira. Bueno, Marcelo, sabemos que esto de parar a la gente en la calle, siempre trajo algún tipo de polémica. ¿Por qué cree que se enoja la gente o que molesta el hecho de que tal vez alguien de seguridad, la policía o de tránsito pare o pida algún tipo de documentación al ciudadano? Mirá, yo la evaluación no la puedo hacer en el sentido de que la verdad que no entiendo cuál es la molestia de la gente. Antes te vuelvo a repetir, yo creo que te da una sensación de seguridad el hecho de que te... porque vos tenés la presencia de alguien al cual vos podés tener una inquietud, le podés preguntar, y después digo, si vos tenés todo en regla, cuál es el problema de que te identifiquen, que acerquen la documentación. Un altísimo porcentaje de los que han sido identificados se siente muy satisfecho y muy contento por el trabajo de prevención que se está haciendo. Y un número ínfimo, aparte se remiten a que vos no sos policía, que vos no se ponen reglamentarista y se ponen... Digo yo, a ver, hay necesidad de llegar a esos puntos, tenemos que ayudar, tenemos que colaborar. Y por otro lado, creo que la función de ellos básicamente es saber qué andás haciendo a esa hora y en ese lugar. Si vos lo podés justificar y lo podés explicar, y te digo más, de todas las identificaciones que han hecho, no han retenido ningún vehículo, no se ha secuestrado nada, precisamente porque la tarea es de identificación y de prevención, que es lo que nos tiene que agradar, por decirlo de una manera. Y yo sé que a lo mejor van a salir de que no es la forma, de que no es el lugar. Está bien, entonces, ¿qué hacemos? Lo sacamos y no ponemos a nadie. Y van a quejarse porque no hay presencia. Bueno, a ver, yo estoy seguro y estoy satisfecho con el trabajo que está haciendo, y creo que ese es el camino que tenemos que seguir en la prevención del delito. Estamos hablando para la seguridad de todos los ciudadanos. Bueno, hablando de delitos, ¿no es cierto? Obtuvimos últimas partes oficiales, un poco preocupantes con respecto a algunos robos, y también, sobre todo, al hecho específico donde están involucrados menores de edad. Bueno, ¿cómo se procedió en esa situación? Siempre decimos que la minoría de edad hace que, bueno, de alguna forma los efectivos policiales, tal vez, o las leyes no acompañen, en este caso, a aplicarse porque son menores de edad. ¿Cómo actúan ustedes? Bueno, sí, hemos tenido algunos delitos de ingresos a domicilios. Hemos tenido otros que también están en materia de esclarecerse porque han sido identificados los presuntos autores, o al menos se le ha indicado a la justicia quiénes son los que podían ser los autores. Respecto a la minoría, no soy la persona indicada para decir si hay que bajar la imputabilidad, si está bien hecho el trabajo de contención o no. Yo ya hablé en su momento cuando fue el hecho desgraciado del accidente de la ruta, con el pib de 14 años, así que no quiero que mañana tomen mis palabras para justificar algo, para decir cosas que no corresponden. Lo que sí digo es que en esta oportunidad un remisero de la agencia Mitre fue requerido de su servicio en el barrio de Retiro, fue abordado por dos personas de sexo masculino y antes de descender, empuñando un arma blanca, le efectúan un corte en el cuello, le sustraen dinero de efectivo, un teléfono celular y la billetera que tenía el dinero. Después que ocurre el hecho de aviso a la policía, la policía en un alto trabajo profesional, juntamente con la dirección de monitoreo, logra juntar las pruebas para identificarlos. En el término de una hora, los dos autores estaban detenidos, tienen 14 y 17 años de edad, uno de ellos con antecedentes, de menor obviamente. Se puso en conocimiento de la dirección departamental de investigaciones, que sería lo que se conoce como la DDI de Luján, que también se hizo presente. Bueno, se hizo trabajo en conjunto, la verdad que muy rápido y eficaz, con el resultado a la vista, no solamente con la detención de los jóvenes, sino con el secuestro de todo lo que le habían sustraído al remisero, un joven de 24 años. El remisero pudo recuperar todas sus pertenencias. Pudo recuperar todo lo que le habían sacado. Bueno, es más, se incautó dos armas blancas, una de ellas con vestigio de sangre, que se presume que es la que utilizaron para cortar el cuello del remisero. Y hay algo que también te lo quiero destacar, más allá de la eficacia y el grado de profesionalismo que tuvieron la policía y los empleos municipales también, es que la Fiscalía de Menores, que muchas veces es cuestionada por las decisiones, en este caso se ha nutrido de documentación y de filmaciones que probaron el hecho desde antes y hasta después que ocurriera, y ha decidido internarlo en un instituto del conurbano de la ciudad de San Martín a los dos imputados. Y bueno, yo la verdad que, más allá de lo que dije, de la eficacia de las fuerzas que intervinieron, me parece también apropiado destacar la resolución del Fuero Penal Juvenil. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que esto arrancó, por decirlo de alguna manera, como un robo agravado, y terminó con una tentativa de homicidio. O sea, la calificación es totalmente diferente, y la justicia y las fuerzas de seguridad, y en este caso de las fuerzas municipales, han actuado con la celeridad que el caso merecía, y bueno, ahí tenemos los resultados. ¿Se sabe, no sé si usted lo puede decir, pero se sabe si estaban alcoholizados, si tenían algún tipo de estupefacientes en su cuerpo, ¿se hicieron algún otro tipo de peritos a los chicos? No, bueno, a ver, convengamos que el hecho de que se trate de menor edad, cualquier medida que se pueda tomar de lo que hubo narras, tiene que requerir una autorización de los padres, y desconozco, ¿no? Creo, creo, que no es una manera de justificar o de lograr la impunidad del hecho que cometieron, lo que sí digo que es un hecho grave. Quizás muchos vayan a opinar en contrario, para mí es un hecho grave, el hecho de que aborden un remis y que empuñando un arma blanca, no solamente le robaron, sino que lo lastimaron. Y esto no debe ocurrir, no tiene por qué ocurrir. Después podemos estar un largo tiempo justificando o echándole la culpa a la droga, al alcohol, está bien, estamos hablando de 14 años, 17, a punto de cumplir la mayoría. Tenemos uno de 14. No sé, la verdad, hay algo que no está funcionando. O en el seno familiar, en el seno institucional, en algún lado esto no está funcionando. Entonces, a ver, yo tengo que decirte que la policía hace el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? La prevención del delito y la represión en el caso que concurra. La justicia precisamente se llama así, ¿no? Hacer justicia del delito. Lo que rodea esto, o la responsabilidad que rodea esto, ya no compete a nosotros y quizás tampoco sea materia de análisis de parte nuestra. Los jóvenes, ¿son de nuestra ciudad? Son de nuestra ciudad. Uno vive en el barrio El Triángulo y el otro vive en el barrio Pozo 7 de Retiro. ¿Les preocupa el hecho de la minoría de edad? Bueno, en este caso se pudo resolver, podríamos decir que muy brevemente, pero ¿les preocupa esto? ¿Se repite varias veces el tema de que incurran en delitos los menores? Por supuesto. Por supuesto que preocupa. Tuvimos un menor que ingresó a la calle Belmartino con fines de cometer un ilícito, supongo, porque el propietario de la vivienda lo encontró adentro. Penalmente, digamos, que es una violación de domicilio y penalmente, digamos, también que explique por qué estaba ahí adentro de la casa que no era de él. ¿No? Me parece que es cuestión de sentido común. Para resolver ciertas cuestiones, muchas veces hay que usar el sentido común. ¿Piensan aplicar algún otro tipo de medida más allá de las que ya están aplicando ante estos hechos? Y sobre todo también esto de los robos, ¿no? Dentro de los domicilios, que también es algo que obviamente es un mal momento, preocupa. No, a ver, con respecto a los menores, nosotros no tenemos la herramienta a nuestro alcance para mejorar. Con respecto a los ilícitos cometidos en los domicilios, la policía está recopilando investigaciones, filmaciones. Ha sindicado en algunos de ellos las personas que podrían ser los autores, se lo ha acercado a la ciudadanía fiscal que tenemos acá en la ciudad y de manera conjunta se evaluará si amerita algún allanamiento, se amerita la detención. No prometo nada porque no me quiero adelantar, pero sí, el trabajo se está haciendo, lo veo. A ver, lo que yo digo es que quizás, si hay muchas cosas de las que se están haciendo, no se harían, esto sería peor. Calculo yo. Entonces hay que paliar también con la nocturnidad, el exceso de alcohol, las picadas, las motos con escape libre, etc. Son un conjunto de cosas que socialmente trae sus complicaciones, que las tenemos que ir corrigiendo todos siempre, salvaguardando, como lo he dicho varias veces, la integridad física para no tener que lamentar consecuencias graves. Pero bueno, basta quizás con que veamos lo que ocurre a nuestro alrededor y yo lo estoy diciendo a las ciudades vecinas. No lo quiero justificar, ni quiero alarmar, pero bueno, y también soy consciente de que quizás yo puedo saber o me puedo enterar lo que pasa en otras ciudades, pero a mí la que me preocupa es esta, me tengo que ocupar de esta. Muchas gracias. Por nada, buen día.